Estamos nuevamente aquí en la calle de Bucanelli, en las mediaciones de la Secretaría de Gobernación, porque hay el ayuno rotativo de los jubilados y pensionados del Issste. Buenas tardes, señor. Dígame usted, ¿cuál es su nombre? Gilberto Durán Tejeda. Gilberto Durán Tejeda. Tejeda, ¿de dónde viene usted, señor? Del estado de Tlaxcala. ¿Usted también fue maestro? Porque parece que puros maestros están aquí del Issste. Yo creo que... Ajá. Bueno, no del Issste, del gobierno federal. Del gobierno federal. Ajá. ¿Cuántos años trabajó usted? Cuénteme. 43 años. ¿43 años? 43 años. Empezó usted muy joven. Muy joven. ¿Qué edad tiene, señor? 84. ¿84 años? Oh, pues se ve bien. Para 84 se ve bien. Dígame usted, ¿cuánto es lo que está usted reclamando? Bueno, parece que son dos bonos, uno de despensa y otro de previsión social. Sí, el concepto 0... 0,2 y 0,3. Sí. ¿Pero cuánto significa para usted eso mensualmente? Pues alrededor de unos 18, 20 mil pesos. ¿Mensuales? Ah, de... que pienso recibir. Sí. ¿Cuánto significan esos dos bonos mensuales para usted? Ah, sí, como mil, mil, cien, mil doscientos mensuales. ¿Cuánto recibe usted de pensión mensualmente? 19. 19, 19 mil pesos. 19 mil pesos. Pues no se está tan mal, ¿no? ¿Cuánto paga de renta? Bueno... Sí, sí, de la organización... De la coalición. Ajá. Dígame una cosa. Dígame una cosa. Afiliada a la coalición. Ah, está afiliada a la coalición. Dígame una cosa. ¿Usted cuántos alumnos tuvo durante toda su carrera? No... No me diga que no se acuerda. No los contó. No, pues trabajé en secundarias, trabajé en escuelas normales. Pero un más o menos... ¿Cuántos alumnos tenía usted por grupo en aquel entonces? En aquel entonces eran de 50, 55 alumnos. Sí. Sí. ¿Pedagógicamente eso está bien? No, no, porque pues se convierte uno en cuidador, no en educador, no en orientador, cuidador del niño, que es algo pedagógico. ¿Cuántos reprobaba usted al mes? Pues yo no los reprobaba. ¿Se reprobaban solitos? Solos, sí, sí. Ajá. Sí. ¿Cuántos reprobaban? Pues yo fui maestro de casi mi mayoría de... porque hice dos carreras. La carrera de maestro normalista aquí en la Escuela Nacional de Maestros y como maestro de educación física en la escuela. Entonces tenía yo dos carreras. Dos carreras. Muy bien. ¿Cuál recuerdo usted, algún alumno que recuerde, algún tipo así como Peña Nieto, que haya estado leyendo la Biblia, algo así? Entonces, déjeme, yo soy muy respetuoso de esas situaciones. Me abstengo. Pues qué bueno que es usted respetuoso, porque él como que no nos respeta mucho. No, 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 claro. Dígame una cosa, ¿qué siente usted? El señor se compró un avión lujosísimo, no sé para qué lo quiere. Me imagino que irá a visitarlo a Tlaxcala en el avión. ¿No? Cuando, por ejemplo, el presidente de Uruguay, un tipo muy sencillo, anda en un bocho, que además es él. Y usted, ¿cuánto percibió más o menos en toda su vida laboral? Pues yo empecé ganando 500 pesos mensuales. 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 ¿En el año de? Desde mil, ¿qué? Mil novecientos cincuenta y uno más o menos. Válgame, ¿y cómo le hacía? ¿Tenía esposa, hijos? Pues yo creo que sí, sí, pero entonces como que el dinero era... Alcanzaba para más. Un poquito más. ¿Se acuerda a ese cuento costaba un kilo de carne en aquel tiempo? Pues dos pesos, unos cincuenta. Los bolillos que usaban diez centavos, yo me acuerdo. Diez centavos. Bueno, y eso, la telera grande, ¿eh? Sí, el pan de dulce, yo a mí todavía me tocó ver tres por cinco, tres por cinco, cinco centavos. Antes un centavo que nos daban era un centavo. Sí, sí, mis padres me daban en mil siete cincuenta y siete, imagínense, treinta centavos. No, qué barbaridad. Y era, pues más o menos. Dígame una cosa, ¿cuánto pagaba de renta en aquel entonces? ¿Recuerda usted? Aquí, pues vivía yo en Tacuba, porque yo casi vivía aquí, como terminé aquí mis carreras, aquí estuve en mi plaza. Pagábamos yo en esa época, pues como unos ochenta, sesenta. Sesenta pesos, sí. Pues sí, entonces sí le alcanzaba. Sí. ¿Y hoy, cómo ve, cuánto gastaba en comida? Pues en comida, pues siempre daba yo, ya la señora la que administraba, yo daba casi más de la mitad de mi sueldo para el gasto de la familia. ¿Usted cree...? Pero nunca alcanza ese sueldo que hemos tenido ni... porque fue antiguamente ni hoy. ¿Usted cree que les resuelvan? Porque están aquí en gobernación, no están en el Issste. ¿Usted cree que les resuelvan? Bueno, pues con lo que... ayer hubo unas declaraciones en el Congreso de la Unión, donde decían que se iba a hacer un recorte. Ajá. Y nos tocara el recorte que Amolada nos daba. Sí. Nada más que al último expresaron que para el Issste y Educación, no sé qué otra secretaría, no iba a haber recortes. Sí. Pero ojalá y se utilizaran también para apoyarnos, porque no es un aumento el que estamos pidiendo nosotros. Ah, bien. Es un derecho que tenemos laboral. ¿Desde 2008? Desde 2008. Ni bien. Sí. Pues ojalá y le resuelvan. Muchas gracias, señor. Esperamos que... y gracias a usted y gracias a usted. Gracias. Por el reportaje que hacen. Ja, ja, gracias. A usted.